Bueno, lo cierto es que vamos muy bien en términos económicos, no sólo porque hay crecimiento de la economía, sino algo que es fundamental, que no se daba en México, en el periodo neoliberal. Hay crecimiento con distribución del ingreso, crecimiento con distribución de la riqueza, crecimiento con bienestar. Porque crecer por crecer no representa mucho. Desde luego, es mejor crecer que no crecer. Pero el ideal es que el crecimiento económico se acompañe de una justa distribución de la riqueza. Y eso es lo que estamos logrando en el país. Entonces, vamos creciendo en lo económico y hay distribución de la riqueza. Yo puedo decirle a los mexicanos con absoluta seguridad que no estamos nosotros avizorando ninguna crisis económica o financiera este año ni el otro. Y se descarta que en el futuro se pueda presentar una crisis como las que han habido en los cambios de gobierno. No descartamos que sí pueda haber una crisis económica o financiera externa que pueda impactarnos. Pero, de acuerdo a nuestras proyecciones, esa crisis económica o financiera podría darse a partir del 2025. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!